Por lo que tuve que rogar, por lo que lloré, por prometerme no llamarla y la borré Y siempre andabas rondando con otro cerca, no sé por qué te odio si al final me abriste puertas Estoy preparando un veigel antes de ir a trabajar, el frío en la ventana, en el bus nunca ayuda Voy a hablar en español y hay tontos que saludan, mi familia está tan lejos tampoco me ayuda Me hago el loco ante el aviso en inglés del paquete de tabaco y me enciendo otro cigarro Yo sigo soñando mientras pico esas cebollas con que tengo en casa a alguien que me espera y me añora Pero la cama está muy fría y es muy grande, zumos y yogures, cortes sin dejarme Rapeando lo que hace que yo flunza el ceño, para sentirme feliz como de pequeño Actualizo, me he peinado por solo unas 5 libras, va feito si me acuerdo, nunca calzo adidas Porque mis 64 se conocen estas calles, me vieron follarte, me vieron fallarte Mi lado sensible necesita un ron con cola, mi vida es como ella porque siempre baila sola Aprendimos que antes de los 10 puedes levantarte y el combate continúa aquí, vamos adelante Salir de noche y volver a casa de noche, de un curro que ni te gusta, la vida a veces cuesta Con la bufanda que papá me regaló y las ideas que inculcó de que yo soy el mejor Comparto un cappuccino mientras converso con Sergio, consejos en la vida que no tienen precio Riding for Kirboon every Monday montado en el 16, cargado de ilusiones y la veo aparecer Nos olvidamos del amor y convertimos todo en sexo insultos, llorando tumbos, bebía bourbon Tú la más punta, la más guarra, la más zora, yo estaba ciego, tú estabas muy buena Dientes contra cemento, siempre es el mejor maestro, clubes de billares, pollo frito, pintas paves Apenas veo niebla, no sé de dónde lo sacan, media botella de Jagger escondida en la petraca Echando de menos cada día mis school days, el mundo no era nuestro y nos lo vendiste muy bien No te pienso mentir, quiero vivir de hacer canciones, si fuese fácil no tendría motivaciones Es puro reel, es lo que suelto en cada frase, nunca tuve que inventar pa' que rimase Por los chicos sin futuro, cada día es más duro, porque man roba el amor con cada año primo Fulcan princess, fulcan princess, fulcan princess, fulcan princess, bold and stronger Yesterday Y yo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.